De los 19 los próximos días estaremos amaneciendo solamente en el centro de la ciudad entre los 13 y los 14 grados alcanzando 27 y 28 por la tarde con algo de nubosidad parcial pero al momento libre de precipitación. Hay más información que es lo que sucede en el resto del estado de Jalisco más adelante en el segundo reporte aquí en Enomas Guadalajara. Tenemos 15 grados en el centro de la ciudad, continuará el cielo despejado esta tarde con una temperatura máxima de 26, nubosidad parcial debido a la humedad que proviene del Pacífico pero al momento se pronostica libre de precipitación. Los próximos tres días aquí en la ciudad como en gran parte del estado de Jalisco como vemos en la próxima imagen vemos en Colotlán continuando el cielo despejado algo de nubosidad parcial pero si tenemos lluvia en Lagos de Moreno con una temperatura máxima de 23, una mínima de 9 igualmente en Colotlán en Ciudad Guzmán amanecen con 12 y que tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad igualmente continuando el cielo con nubosidad parcial temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 13 y 14 máximas de 27 y 28. Y yo sé que ya nos están viendo desde el puerto hermoso de Vallarta, Jalisco al momento tenemos una temperatura de 21 grados, una sensación térmica de 20 con un cielo despejado, por la tarde la temperatura sube a los 28, al anochecer desciende a los 24 mientras que los próximos días estaremos amaneciendo.